Por lo tanto, yo declaro en verdad culminado este taller de vacaciones útiles para los niños, como dijo la productora, de la población más vulnerable de nuestro querido distrito de Ascope. Muchas gracias. Con gran éxito culminaron los talleres de vacaciones útiles en Ascope. Más de 600 niños participaron de los distintos cursos de verano que ofreció la municipalidad provincial. Más de 600 niños se habían matriculado. El día combina con éxito estas 9 disciplinas a las cuales la municipalidad ha puesto a disposición de los niños y niñas del distrito de Ascope. Y para eso hemos juntado con más de 12 profesoras en diferentes disciplinas en las cuales les han enseñado sus habilidades y el conocimiento para estos niños. El día culminado, en la cual me siento muy contento con su concurrencia masiva. Va a haber un show de lo que han aprendido los niños ahorita. Y también es agradecimiento a la sugerencia del desarrollo económico local. También estamos proporcionando un polito y también un guía escolar para que ellos tengan, para que afronten con éxito su año académico escolar. Para el alcalde provincial, este tipo de iniciativas permiten alejar a los jóvenes del camino de la delincuencia. Asimismo, se comprometió a que estos talleres educativos perduren durante todo el 2017. Durante el año hay niños que tienen vacaciones y después llegan al semestre o trimestran algunos para poder hacer la continuidad de lo que ellos han aprendido durante este mes y medio. ¿Importante, alcalde, porque hay una brecha en el país en lo que es matemática y compresión lectora? Por supuesto, el comercio está tratado a 3%, lo que es matemático a 1.5%. Y con esto yo creo que va a seguir incrementando. Cuando todo esto quiere ser evaluado como país, el comercio va a estar contribuyendo para que se eleve en verdad este estándar, ¿no? De esta manera también estamos combatiendo la delincuencia, la mala estrada de costumbre, ¿no? La instructora de marinera resaltó que alrededor de 70 niños acudieron a practicar este típico baile norteño, recalcando el apoyo por parte de los padres por inscribirlos en estas actividades recreacionales. Sí, así es. Hemos tenido matriculados y asistentes 75 niños, que lo hemos dividido en dos grupos, de 3 a 5 y medio a un grupo, de 5 y medio a 6 y medio a 7 y al otro grupo. Y a partir de 5 años hasta los 11, 12 años hemos tenido. ¿Y cómo se ha visto el desempeño de los niños? Con bastante entusiasmo. Los niños han estado bien entusiasmados, hay niños que han estado nulos, hay algunos niños que tenían algo de conocimiento de marinera y también con el entusiasmo de las mamás. Porque empezamos a ensayar en el cine, pero en el cine ya no alcanzábamos, necesitábamos un local más amplio. A pesar del sol no ha habido obstáculos, hemos seguido ensayando aquí en el paliceo. El ciclo de vacaciones útiles en este periodo de verano tuvo como novedades las asignaturas de inglés y cultura general. Al término de la ceremonia de clausura, los menores se hicieron acreedores a kits escolares que serán de mucha utilidad para el inicio del año escolar. ¡SUSCRILO! ¡SUSCRILO! stages Secret contrary het l i